Bueno, señores, si tienen algo que decir, díganlo ahora. ¿Y qué pasó? No, porque poco tiempo queda ya. ¿Por qué? No. No, no, es que se iba el Armagedón, sí. No, hombre, no, mira. Si no se aprobaba la extensión. No, hombre, no. De ahí del Congreso Nacional no puede salir nada que le convenga al país. Ay, 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 qué frase. De ahí no puede salir nada que le convenga al país. Jessy, la tiene clarita la frase de hoy. Oye, entonces. Te ganaste la comida ya. ¿Me puedo ir? No, después de eso te puedo ir, Domingo. Ya hice tu trabajo por la semana. Mira, las salas capitulares son, yo lo he dicho aquí, la primera aula, la aula inicial de formación de corruptos en el ámbito político de la República Dominicana. El Congreso Nacional, en la graduación, ahí todo se corrompe. Oye, ahí pueden salir individualidades limpias. Pero, en esencia, el accionar interno está profundamente corrompido. Oiga, profundamente corrompido. Los valores básicos que definen elementos fundamentales de la buena convivencia no están presentes en ningún accionar. Lealtad a la sociedad tampoco. Principios. Ausente totalmente. Entonces, en un colectivo donde valores esenciales estén ausentes, no puede salir nada bueno. No puede salir nada bueno. Todo es simulación. Todo es simulación. Entonces, cuando ustedes me ven radical y Fafa llega a decir que no tengo horizonte, no, lo que tengo es el horizonte muy claro de hacia dónde debo dirigir los esfuerzos para contribuir a que aquí se conforme de alguna manera una estructura institucional básica para ver si proyectamos el desarrollo aunque sea 30 años, aunque ya no estemos nosotros presentes aquí. Eso es lo que yo creo. Ahora, haciéndole el jueguito a la lavandería, a la lavandería, porque aquí se cree que fulano es lo peor mientras está por allá. Si regresa a casa, ya lo ungimos. Y ahí es que en ese jueguito que yo no creo y en el que no participo. Y tengo años rechazando participar en ese jueguito. Por eso, esos tipos. Oye, tú dices que su carrera política se mentira. Basta con que vaya a un espacio para que lo unjan, para que lo limpien. Y le hace el juego todo el mundo a eso. Pero él siempre se ha declarado leonelista, que él es un seguidor y admirador de Leónel. Yo no sé. Yo lo que sé es que da la voltereta y vuelve a hacer lo que es. Se limpia. Toda esa gente que estaba con Miguel Vargas, se decía horrores de ellos hasta que pasaron al PRN. Ya son limpios. Es una hipocresía política que solamente abona una cultura de impunidad política. No de impunidad para la corrupción y para el robo. Estoy hablando de impunidad política, que usted puede ser discos políticamente hablando. Usted puede ser un incoherente, un farsante, un simulador y tiene garantía de impunidad. Nadie lo puede sancionar. ¿Por qué ocurre que aquí tú y Andrés están cansados de decir que aquí no se invierte en educación y que aquí el nivel de escolaridad no supera el sexto curso? Pero yo voy más lejos. Esa es la escolaridad, pero el déficit de pensamiento es mucho más grave. Y si no contribuimos de alguna manera a hacer que la gente despierta en algo, esa gente tiene licencia para actuar mal porque ahorita ellos lo saben que los únicos tienen que pasar PRM y ya está limpio, botello. Para las conductas de viada, de cualquier índole, existe un aparato que se llama aparato jurídico. Esa es la diferencia que yo tengo contigo. Ese aparato jurídico empezó más o menos bien y en 20 años ha sido secuestrado totalmente. Aplícaselo a botellos. Totalmente. A él ni a nadie, ni a los invasores de Boca Chica, ni al del PRM. No, la gente no le tiene miedo a ninguna sanción porque la sanción ética, oye, ¿por qué? La sanción ética o moral no aplica en política, como tú acabas de decir. Sí, la social sí, la social sí. No, pero si hubiese una sanción con consecuencias jurídicas, la gente tuviera miedo, lo inhabilitaran, como lo inhabilitan en Guatemala o en El Salvador, países pobres. Pero aquí no, porque aquí hay un secuestro del aparato y es lo que yo te digo. Bueno, pues... Por eso, el daño más grande que se le ha hecho al país es el daño institucional. Eso no es discutible. Eso es lo que todo el mundo sabe. Y ese daño institucional es una obra del Partido de la Liberación Dominicana, fundamentalmente. Y eso merece... Lo otro... Lo otro son consecuencias de... Y ahí es que hay que apuntar. Mientras el PLE desmantenga el secuestro de todos los aparatos de fiscalización, de control y de justicia, nada es nada y no va a pasar nada. Y lo que pasó en ese Congreso, que ahí hay delitos metidos, no se van a averiguar. ¿Quién lo va a averiguar? ¿Tú sabes por qué no se van a averiguar? Porque la única sanción de los medios de comunicación es esa que tú estás diciendo y la dirige a un solo lado. Entonces, si la dirige a los dos lados, construimos una cultura de impugnación que viene creciendo, que viene creciendo. No hay a un lado porque en la última instancia que el gobierno a través del partido de Estado prostituyó y se metió en el bolsillo es la comunicación independiente. Quedan 10 gente, pero tiene 4 mil, tiene 4 mil y canales y radio y todo al mismo tiempo. esa es la diferencia que nosotros tenemos. Tú quieres equilibrar alguna cosa, tú sabes que el equilibrio no es posible. No lo equilibro. Pero hay alguna cosa. Yo quiero enseñarle a la gente a que vea lo que quede con ellos. Aguándate. Mira, a gente no lo haga. Nieve, por favor. Nieve, oye una cosa. Dime, Papa. El principal daño que tenemos nosotros es el monopolio del poder como tú dices. La institucionalidad, sí. Porque desde ese punto de vista no hay institucionalidad porque esta está condicionada al interés de los que la deciden. Aquí no hay justicia sino para proteger a los que la nombran. El problema de fondo de nosotros es eso. Es uno de los pasos que tenemos que dar. No tenemos fuerza para hacer una revolución en cambiarlo todo. No. Yo no quisiera que tuviéramos que pelear. Pero el primer paso que tenemos que dar es tratar de romper el monopolio del poder. Porque si hubiese un congreso disperso fuera más difícil el problema de ponerlo a actuar como lo que es. Un instrumento legitimando al poder ejecutivo. Cubriendo a sus compañeros. Justificando las acciones para beneficio de sus agentes. Por eso en estas elecciones vamos a dar un paso que rompiendo el monopolio del poder en el congreso. Tratando de destituirlo en el poder ejecutivo y abriendo un camino. Un camino donde la diversidad esté obligada a entenderse para tratar de evitar esta impunidad con la que se burlan de nosotros haciendo solo lo que le conviene a esta gente. No hay ningún decoro. ¿Tú te imaginas lo que es en el congreso actual como se está actuando? No hay ningún decoro. Entonces desde ese punto de vista el matiz es qué hacer y yo insisto luchar por romper el monopolio del poder y por ver cómo se puede crear un congreso diferente en cuanto a la diversidad que los obligue a entenderse y no a encubrirse en su mayoría para seguir siendo delincuentes como eso y que ha pasado. Yo estoy con la otra vía la fórmula ecuatoriana la fórmula guatemalteca me excusan pero yo estoy con esa forma yo no descarto lo que ustedes dicen ¿Pero qué es la otra forma? No, el mecanismo de domingo es elegir la gente que sea mejor eso es correcto y tú dices eso no resuelve el problema y tú dices que el otro mecanismo es equilibrar la fuerza en los espacios de poder El primer paso Yo también yo también estoy de acuerdo con las dos fórmulas y crear una justicia independiente de verdad Hay otra que yo estoy de acuerdo también que te la voy a decir ahora nos queda un minuto antes de la pausa ¿verdad Jenny? Te voy a decir cuál es la otra No, no diga expone el espacio No, pues no lo voy a poner entonces pero ustedes saben a qué yo me refiero estoy de acuerdo con las dos que ustedes plantean ¿Por qué? Porque no es verdad que el gobierno se va a arreglar el mismo el poder quiero decir No en ninguna parte ocurre No estoy de acuerdo contigo No, es que en ninguna parte la naturaleza del poder no es repensarse para arreglarse eso no es verdad y más cuando se ha prostituido ni aquí ni en ningún lugar de la única forma que se arregla es por la vida institucional que ustedes plantean y la ética que Domingo sostiene desde el punto de vista electoral y la otra ¿ustedes saben cuál es? A Jenny llévatelo 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 para que no vaya a la ley